Muy buenas a todos, soy Benihu y hoy os vengo a traer un nuevo vídeo de Clash Royale Hoy está siendo un día para mí de bajada de copas porque hace no mucho estaba en las 6600 copas Ya que había tenido un tilt horrible, como lo he hecho para salir más o menos de esa situación Y estar más o menos a unas 100 copas de las 7000 Y es que ha sido utilizando este mazo de sabueso de lava super ciclo rápido de 3.4 de elixir Como siempre, os lo dejaré por aquí abajo en la descripción La verdad, va un poquitito en contra de mis principios jugar este tipo de cosas de feo y de malo Pero es lo que hay, hay que jugar de todo y vamos directamente con la primera partida Ok, primera partida, estamos en contra del crack del amigo asiático Que ya nos va a convencer por ahí con un emoticono de una monta carnera por algún motivo que desconocemos Así que como siempre deseamos una excelente suerte porque mira, ya que le estoy jugando cositas de feo y de malo Por lo menos vamos a ser educados con él, aunque él sea un poquitito extraño Así que bien, la verdad que hacía mucho tiempo que no veía ese emoticono de la cabra Que me parece un poco bastante feo Pero bueno, primera jugada, bueno más bien segunda jugada del oponente Que va a ser directamente un pequita desde la parte de atrás A ver, si os soy completamente sincero, me gusta, me agrada el hecho de estar jugando en contra de mazo de peca Pero tengamos en cuenta una cosa peligrosona Y es que me he gastado el minero Y el minero sería la única carta con la cual puedo terminar con sus arqueros mágicos Y todo ese tipo de cartas Así que bueno, por el momento aparecía por ahí el arquero mágico Que era bastante evidente que lo tenía que soltar Y también un pequeñísimo mago eléctrico al puente Entonces mi plan va a ser simple y llenamente Distraer por aquí con los esqueletitos al peca En lo que este va muriendo bastante, bastante, bastante fácil Como veis el minero que no va a ser tan eficaz Porque no conseguimos terminar con la vida del arquero Pero, pero, la bandida sí que me la llevo por delante Así que bien, hasta luego bandida descarga por su parte Que es muy buena Pero igualmente fijaos que los sabuesitos de lava Así a lo tonto han hecho daño Y de hecho el megasbirro la ha pegado por ahí una codija en la torre Así que bien, vale Comenzamos con la torre del oponente a 2400 puntos de venido Y os digo una cosa A priori yo creo que sabueso de lava En contra de mazo de peca Debería de ganar siempre sabueso de lava Pero, pero, no estoy seguro porque no tengo bola de fuego Pero bueno, igualmente como veis por aquí matamos muy fácilmente al arquero mágico Y tengamos en cuenta una cosa interesante en este mismo instante ¿Y cuál es esa cosa tan interesante, Beni? Que el hombre no dispone de descarga Por tanto por aquí tanto bombardero como esqueletitos Que van a ser imprescindibles para comenzar a defender este aliente Que no golpeen ni una sola vez en la torre Lo cual está sensacional De verdad, me está preocupando mucho lo del tema del arquero mágico Porque como bien veis va a ser una carta muy poderosa Durante la partida aquí la bandida que la tenemos que dejar conectar en la torre Porque de otra manera estaría en mucha desventaja el elixir Y el minerito que ha de llegar ya mismo por aquí para comenzar a matar al arquero Entonces, su mago eléctrico que tendría que aparecer en breves Para comenzar a matar a mis esbirritos De hecho va a ser una muy buena bola de fuego Con la cual consigue salvar al arquero Y os digo una cosa, estoy en auténticos problemas Porque como veis mi sabueso de lava prácticamente no ha hecho daño en la torre Y aparte todavía le queda vivo por ahí el arquero mágico Con el cual podría acompañar un arietito o cualquier cosa Mira, por el momento, por suerte para mí No ha decidido meter nada con su arquero Así que menos mal porque ya me estaba preocupando Así que bueno, sabueso de lava que viene una vez más por aquí De verdad no sé hablar Pero bueno, metemos ya por aquí simple y llenamente el bombarderito Para comenzar con la defensa También van a hacer falta los esbirros de 3 Así que por si acaso los vamos a ir soltando Porque tampoco nos querríamos quedar sin torre Y el minerito que en este caso va a ir directamente Pero en la parte de atrás ¿Por qué? Porque el hombre este se va a soltar por ahí Una tremenda bola de fuego o un pecado o algo así Así que genial Minerito por aquí que continúa haciendo más y más daño en la torre Su bola de fuego que es literalmente necesaria en este momento Porque si no se mueren mis flechitas por aquí Que son clave para ya terminar con la vida del arquero Como veis el globito que ahora sí va a llegar a conectar en la torre Y creedme que este va a ser un daño del cual Si mi rival se llega a recuperar yo me convierto en su primer fan ¿Vale? En su fan number one Pero bueno Metemos ya por aquí los esbirritos Para evitar que esta bandida haga tanto daño en mi torre Que igualmente tiene pinta de que me la va a tumbar Así que simplemente dejemos que eso ocurra Pero a ver Ahora mismo tengo la partida en una situación bastante extraña Igualmente vamos a comenzar una de más por aquí Con nuestro sabuesito de lava Como veis mi megasbirro que ya golpea en su torre Comenzamos con el lava Lo podemos llegar a acompañar de mi queridísimo y muy amado globo Y cuidado porque ahora mismo viene su peca En la defensa de su arquero mágico Así que bueno Como veis metemos ya por aquí el bombardero Que no se lo espere Siempre lo más importante es el ataque Y sorpresa como veis el minero por aquí Que es clave para comenzar a terminar con el maguito Los esbirros por aquí también son muy buenos Los esqueletos que urgen mucho para la bandida Globo que ahora sí llega a conectar una vez en la torre Megasbirro en la parte del medio Por si acaso como veis se gasta la descarga Pero los sabuesitos de lava siguen todos completamente vivos Y ya ganaríamos esta primera partida en contra de mazo de peca Os voy a ser sincero Normalmente contra mazo de peca te viene mejor el mazo convencional de sabueso lava Pero oye primera partida ganada Segunda partida Estamos en contra de otro típico amigo asiático Al que como siempre desearemos una excelente suerte Y os digo una cosa Se me hace muy extraño estar jugando este tipo de mazos Porque no sé si lo sabréis Pero bueno supongo que sí Porque lo digo bastante en los vídeos Pero los dos mazos que literalmente más odio de este juego Perdón que no sé hablar Son tanto el sabueso lava como la ballesta Y es irónico que me haya puesto por aquí a jugar sabueso lava Pero bueno parece que el juego ahora mismo quiere que yo suba de copas Y por eso nos va a enfrentar en contra de otro mazo de peca El único pequeño inconveniente es que como veis ahora mismo No dispongo de ningún bueno de mi sabueso lava Que sería la carta pues idónea a tirar ahora mismo en su cara Pero bueno como veis el oponente que va a tener ya por ahí Unas muy buenas flechitas he dicho también Un megasbirro Y yo que ahora mismo pues lo único que tengo son bastantes problemas Como veis las flechas que han de llegar ya por aquí de manera defensiva E inclusive el bombardero para comenzar a matar a ese pescador Y que de hecho el megasbirro no pegue en mi torre La verdad me sorprende lo bien que hemos defendido sin tener el sabueso lava Porque pensamos que con el sabueso lava esto habría sido hermoso y maravilloso Pero no hemos tenido esa suerte Así que bueno ahora sí por fin podemos comenzar con el sabueso lava Y tenemos una cosa presente Y es que el rival tiene flechas, peca, megasbirro y pescador Si os soy sincero el mazo que tengo en mente sería algún tipo de mazo de cementerio Capaz que con mago eléctrico, peca y todas las cartas que hemos visto previamente Así que genial Como veis ya meto por ahí su mago eléctrico Indudablemente yo voy a meter por aquí mi globito Y vamos a aprovechar este mismo instante ahora que él no tiene las flechas en ciclo Para tratar de defender todo, literalmente todo su contraataque con los esbirritos detrás Como veis el cementerio que ya se acerca por aquí peligroso una mente El pescador más forzudo al puente que sinceramente me parece una excelente combinación de ataque Teniendo en cuenta que yo no tengo tantísimo elixir como para defender bombardero Que está bien para defender al forzudo pero creo que no va a ser suficiente como para que haga una muy buena defensa Pero bueno, primera torre que ya cae directamente por mi parte Y este es uno de los motivos por el que odio tanto este mazo Porque tú simple y llanamente te puedes dedicar a meter sabueso de helada globo al puente Y si el rival no tiene las defensas adecuadas Prácticamente en el 49% de los casos vas a tumbar la torre No he dicho 50% porque, a ver, tampoco estemos tan locos, ¿no? Con el mazo de sabueso de helada Pero bueno, vamos a comenzar una de más por aquí con nuestro sabuesito Como veis el rival que viene directamente desde la parte de atrás con su peca Y a ver, amigo, yo tengo planes bastante kamikazes en mente Y es que te voy a meter aquí simple y llanamente mi globito para comenzar con mi ataque Y ahora mismo prepararé mis esbirros por aquí teniendo en cuenta que este hombre también tiene el mago eléctrico, ¿vale? Pero bueno, como veis ya aparece por ahí el megasbirro Nuestros esqueletos que son muy, pero que muy buenos para empujar hacia la parte de atrás al peca Y de esta manera poder defender mejor el cementerio Que como veis, pues sí, seguramente me termine por tumbar la torre Pero sabéis que aquí tengo un doble globo Es que sí, tengo un doble globo Así que bueno, metemos a por aquí directamente minerito para su mago eléctrico Como veis el primero de mis dos globos que ya impactan la torre El minero por aquí que es crucial para comenzar a matar a ese mago Que ahora sí lo conseguiremos Como veis aparece por ahí un megasbirro que parece muy bueno Pero igualmente no va a conseguir evitar que mi globo golpee en la torre A menos de que también meta la bola de fuego Y a ver, esbirros por aquí los cuales son bastante flecheables por tu parte Vamos a utilizar esa palabra que me gusta Y vamos a meter ya por aquí otro sabuesito de lava directamente al puente Como veis aparece ya por aquí tanto pescador como mago eléctrico Directamente para la defensa Pero amigo, estás en problemas Como veis, cuidado porque tiene el megasbirro El cual ahora mismo le puede venir bastante bien Y lo que voy a hacer es lo siguiente Y es que vamos a tratar de hacer el daño a base de mineritos Como veis las flechas que también aparecen ya mismo por aquí Para comenzar a debilitar tanto al mago como al megasbirro El minerito que comienza a pegar junto al sabueso de lava Y ahora sí, esta ya sería la segunda partida ganada En contra de otro mazo de P.E.K.K.A Porque el juego, no sé por qué Pero ahora nos quiere Así que segunda ganada Y vamos directamente con la tercera Ok, tercera partida Estamos en contra de mi queridísimo amigo 50est Como siempre, buena suerte Ya sabemos que los modales hacen al gatito Y eso es lo más importante Por cierto, estamos ya mismo en los Ciento iba a decir En los 385.000 suscriptores Es que de verdad, me pongo a pensar en ese número Y me parece tan bestia, tan locura Que en fin, os quería agradecer un Uy, perdón Un montón todo eso Así que vale Vamos a comenzar directamente por aquí Con nuestro minerito Y vemos que el oponente Ya tiene tanto mago de hilo como barricito A ver, con esas dos cartas Hay dos posibles mazos Y uno me gustaría Y el otro no El primero sería el de gigante eléctrico Ese nos haría un auténtico hard counter Ya que no soy capaz de defender Ni siquiera un ataque Y el segundo sería de cementerio Pero, pero está la tercera alternativa Que sería que no tengo ni idea De que mazo lleva el rival Y por ende aparece por ahí Un dragón infernal ¿Vale? Entonces vamos a meter ya por aquí El megasbirro Y bueno, va a ser gigante eléctrico Pero mucho peor de lo que De que, ah, que nos hablar De lo que me lo esperaba Porque como veis Tiene tanto el dragón infernal Como el gigante eléctrico Y aparte el mago de hilo Esto va a ser torre ya de primera jugada Porque creedme que no soy capaz De defender a ese gigante Con unos esbirritos Ya que estos harían literalmente El ridículo en su contra Así que simple y llanamente Me voy a limitar a colocar ya por aquí Los esbirritos Y tratar de hacer un pequeño ataque de globo Si es que el gigante me lo permite Como veis el globo que aparece directamente Por aquí en compañía del minero Para ver si podemos llegar A hacer daño en la torre Pero temo deciros Que esto no tiene pinta De que vaya a ser bien Como veis ya cicla por ahí Su barril, su forzudo, su mago Y por ende ya tiene el tornado Una vez más en ciclo El cual va a utilizar Entiendo yo Bueno, no lo va a utilizar Mejor para mí Y a ver Este es literalmente el peor Pero que peor matchup Que nos puede salir Porque como bien veis Es que en mi mazo No hay ni una sola carta Que sea capaz de contrarrestar Al gigante eléctrico Entonces esta va a ser Como una carrera De a ver quien hace antes Las tres coronas Pero claro Es que hay otro inconveniente Que es que tiene El dragón infernal O sea literalmente Creo que no había peor carta En todo el juego Para esta partida Pero bueno Ya va a meter por ahí Su dragoncito Yo que sinceramente No tengo ni idea De que hacer ahora mismo En la partida Pero bueno Vamos a hacer lo siguiente Vamos a meter ya por aquí El megasbirro Y directamente el globito al puente Porque cuando no te quede Ningún recurso Simplemente metes Sabos y Lava Más globo al puente Y que sea lo que el destino quiera Como veis El Sabos y Lava Que va por ahí avanzando Bastante poco El tornau Que también aparece Para comenzar a contrar A mi globito Mi globito que cuida Porque ahora si Podría llegar a conectar En la torre Y tumbarla por completo Y su gigante eléctrico Que pues bueno Va a hacer exactamente lo mismo Pero con mi torre central Entonces me veo en la necesidad De meter ya por aquí Otro Sabos y Lava Y rezar para que el destino Sea bueno conmigo Y podamos ganar Como veis el señor Comienza ya por ahí Con su lanzarroquitas Nosotros evidentemente Por aquí con el megasbirro Y me dispongo ahora mismo A meterte un tremendo globaco A por las tres coronas Porque sinceramente Lo único que veo Que me puede salvar De la perdición De esta partida Así que bueno Metemos ya por aquí El minero Más el globito Como veis Ha metido una excelente Jaula del forzudo Pero que igualmente No creo que sea capaz De defender completamente Mi globo Nosotros por aquí ya Los esbirritos Para comenzar a matar Al lanzarroca Su tornado Que ha de aparecer ya mismo Pero fijaos que En lugar de eso Decide meter un rayazo Y a ver amigo En pocas ocasiones Voy a tener esta oportunidad De meter ya por aquí El Sabuesito de Lava Acompañarlo también Con un megasbirro Desgraciadamente Aparecía por aquí El gigante eléctrico Que defiende perfectamente A todas mis cartas Globito que ahora sí Llega en la parte de en medio Para comenzar a hacer Más y más daño a la torre Y vale mucho cuidado Ahora mismo esto es como Una carrera contra reloj Porque como veis Tenía por ahí el tornado Tenemos que gastar ya por aquí El bombardero Como veis el globo Que ahora sí va a conseguir Pegar un golpe en la torre Dejándola muy baja Metemos ya por aquí las flechitas Cuidado porque el minero Comienza a hacer mucho daño Más la bomba del globo Que esta ya va a quedar A 200 puntos de vida Y vamos a ser capaces De ganar esta tercera partida En contra de un matchup Completamente imposible Que también Así que tercera ganada Y vamos directamente Con una cuarta Cuarta partida Otro típico amigo asiático Mira yo creo que después De la partida anterior El listón del vídeo Ahora mismo está demasiado alto ¿Vale? Porque os había comentado Que este mazo Pues funcionaba bien y tal Pero tan bien Como para ganarle A ese tremendo hard counter No lo sé yo Pero bueno de primera jugada Mi oponente que va a hacer por aquí Su barrilcito y su recolector Por ende mi única respuesta posible Es meter por aquí un sabosalaba Mira aquí va a jugar mucho El hecho de si el rival Tiene trío de mosqueteras ¿Cómo voy a matar Al trío de mosqueteras? ¿Vale? Porque creo que literalmente Tampoco tengo ninguna carta En el mazo para matar al trío Pero bueno Veremos como nos las apañamos Por el momento ya aparece Por ahí su trío de mosqueteras Desde la parte de atrás del todo Para comenzar a defender A mis abuesitos alaba ¿Y cuál es mi objetivo? Os preguntaréis Mis queridísimos mininos Pues bueno Vamos a meter ya por aquí Un minerito más flechas A ver si seríamos capaces De matar algunas de las mosqueteras Y aparte debilitar bastante la torre Cosa que de momento Ha salido bastante bien Porque como veis El globo ha conseguido pegar Una vez Y la bomba ha explotado Sobre ambas mosqueteras Lo cual me encanta Y unos posibles Bárbaros de elite Que la verdad Me molestarían bastante Aparecen ya por ahí al puente Entonces tenemos que gastar Tanto los esbirritos Como los esqueletos Ya mismo por este lado de aquí Y desgraciadamente Hay que ignorar por completo El fantasma Ya que ahora mismo No dispongo de ningún tipo De elixir para defenderlo Entonces ¿Va a estar difícil la partida? Sí Pero después de lo que acabamos De hacer en la partida anterior Nada es imposible ¿Vale? Una de mis torres Que queda a 700 de vida De hecho ahora bastante más bajita Con el barril Que no lo puedo defender Porque sería desperdiciar Mi elixir de manera Ilógica Así que bueno Subía a 1666 Vaya número más feo Por cierto Pero bueno Comenzamos directamente Con el sabueso de la una Además La bandida Que hay que ignorarla Porque con este mazo Es que hay que ignorarlo todo Así que bueno Bandida que dejamos que pegue en la torre Para que la tumbe por completo Y a ver Amigo Entonces yo Literalmente ahora mismo Solamente tengo una salida En esta partida Que es ir a por tus tres coronas Básicamente Así que bueno Metemos ya por aquí El globito bombástico Para que vaya avanzando También vamos a hacer Tanto minerito Como el señorito bombardero Para que nos ayude A matar ese trío Que a ver La idea estaba muy bien planteada Así nos dedicaríamos A tratar de tumbar esa torre Directamente con la bombita Del globo Entonces No está ni tan bien Ni tan En realidad sí que está mal Porque no la ha tumbado del todo Pero bueno Esqueletos por aquí Ya perfectamente para defender Al fantasmita Como veis la desventaja Que ahora mismo en la partida Es bastante bestia Y el trío Que de hecho Supongo que comenzará Bueno además Desde la parte atrás Y a ver Querido amigo Esa bandida No se defiende O sea Esta es como la partida De no se defiende Eso no se defiende Nada se defiende Pero bueno Metemos a por aquí El sabueso Como veis El señor este Que se dedica a meter Ya por ahí Sus barbaritos De élite Desde la parte atrás Y entiendo que el trío No debe tardar mucho En llegar a ir a por mis tres Coronas de momento Ya por aquí Un fantasmita real En el cual tengo Pensado solamente Gastarme el pequeño Bombardito E indudablemente Mi globo Que ha de llegar Ya mismo por aquí Para continuar con el ataque Entonces metemos ya por aquí Directamente el minero Para que continúe Molestando a las mosqueteras Directamente flechitas Para esta bandida Que nos siga molestando Y vamos a también Meterle por aquí Los esbirros A estas dos mosqueteras Para ver si conseguiéramos Terminar completamente Porque es la única Que me queda Así que bueno Metemos ya por ahí el globo Como veis Él tiene dos de mis torres fuera Va a meter por ahí el recolector No creo que nos dé tiempo A ganar esta partida Así que bueno Vamos a perder esta cuarta partida En contra del mazo de triomos Que tendrás que a ver Tiene sentido perderla Porque indudablemente Habéis visto que sin la bola de fuego Es completamente imposible O de hecho muy difícil Así que bueno Partida perdida Me sabe mal Después del tremendo Contra que habíamos hablado Recientemente Y vamos directamente Con una quinta partida Falke 98 Querido amigo Comienza riéndote Pero yo te voy a desear Una buena suerte Porque creo que la vas a necesitar A ver Hemos comprobado Que el mazo que le hace Counter a este Sería tanto el de gigante eléctrico Como el de triomos que atrás Y yo creo que aparte Nos podría llegar a molestar Algún tipo de mazo de golem Entonces Mientras me sigan tocando pecas Como al comienzo del vídeo Yo voy a seguir contento ¿Vale? Pero bueno Por el momento Vemos ya por ahí Un cañoncito con ruedas En compañía del barril de barros Y vete a saber tú lo que es Porque es que de verdad Hace tiempo que no vio jugar Esa carta del cañón con ruedas Porque literalmente va a uno por hora Pero bueno Sabuesito de lava Que aparece directamente por aquí Al puente Para comenzar a terminar Con la vida de esa brujita madre Como veis Ha metido una muy buena bruja madre Por ahí Para tratar de matar a mi mega esbirro Y de hecho lo ha conseguido Pero fíjate que ya tenemos por aquí A nuestros esbirritos Que comienzan a matar a la bruja Sin ningún tipo de problema Así que genial Vale Mago eléctrico Que a priori también debería De caer muy fácilmente Ante los esbirros Y cuidado porque ahora Si no gastas la bola de fuego Eres hombre muerto Así que bueno Aprovechando que ahora mismo El rival dispone de literalmente Cero unidades aéreas Vamos a meter ya por aquí El globito al puente Para tratar de terminar Con su torre Entonces tiene bárbaros de élite Los cuales yo si fuera él Debería de hacer al puente Pero bueno Metería por ahí su bruja madre A ver No me esperaba yo Que fuera a defender ese globo Con la bruja madre Porque honestamente Yo es que lo habría dejado Sinceramente Que te tumbara la torre Ya que meter una bruja madre Es como que Es una carta que le va a dar Tanta ventaja en la partida Que yo creo que no merece la pena Gastarla en este instante Pero bueno Megasbirro por aquí Tiene un trabajo 10 de 10 Excepcional Y vale Yo de verdad Estoy esperando solamente Al momento que ocurra lo siguiente Y es que este hombre Meta a sus bárbaros de élite Al puente Y yo le meta Mi querido amigo Bombardero Más unos esqueletos Que eso de momento No ha ocurrido Pero bueno Cambiamos de lado Con el sabueso de lava Porque de otra manera Pues creo que nos va a ir Bastante mal en la vida Y como veis Aquí aparece mi bombarderito Más los esqueletos Para ya comenzar a matar A estos élites De la manera más práctica Y eficaz posible Que la verdad No va a salir para nada mal Ya que como veis Pues conservamos la torre Que eso a fin de cuentas Era el objetivo Así que genial Vale el cañoncito Que dejamos que pegue un poco En la torre No hay drama Y ya directamente Va a venir por aquí El globito Una vez más Para tratar de acompañar A mi ataque Y que este sea mortal De necesidad Mira algo muy feo Del mago eléctrico Es que como veis Tarda demasiado O sea una cantidad Excesiva de tiempo En poder matar a unos esbirros Pero bueno Metemos ya por aquí El minerito para la bruja Una vez más Como veis por aquí Ha de aparecer el megasbirro Porque si no esta bandida Va a terminar con mi torre Por completo Y no es algo que busquemos En este mismo instante Y por ahí tiene que gastar Ya mismo la bola de fuego En mi sabueso de lava A menos de que quiera Que sus tres coronas Comiencen a recibir mucho Año Como veis Segundo mago eléctrico Que aparece directamente En el campo de batalla Cuidado porque me está comenzando A acumular bastantes tropas Y son graciosos Pero bueno Flechitas por aquí Que son muy pero que muy buenas Sus magos que comienzan a morir Su brujita que le pasa exactamente igual Y su torre que también Comienza a recibir daño Entonces cuidado Porque ahora mismo estoy En una situación de partida En la que he perdido Así que vale Vamos a meter ya por aquí Directamente el megasbirrito Para comenzar a matar este cañón También hacen falta los esqueletos Recordemos que tiene la bola de fuego Pero igualmente nuestra torre Aún no está bola de fuego Y ah bueno Que tiene la otra 1900 Vale vale Pues vamos a meter ya por aquí Se me había olvidado por completo Pero bueno Metemos ya por aquí el minero defensivo Como veis aparece Una tremenda bolaza de fuego La cual no va a ser capaz de terminar Con la torre bandida Que va a aparecer ahora mismo Al puente para matar A mi bombarderito Y por tanto hay que protegerlo Con estos esqueletos súper buenos De manera predictiva Y como veis a falta De apenas 5 segunditos Ya ganaríamos esta partida Que sinceramente Se me había olvidado por completo Que todavía me quedaba La torre de 1700 viva Y casi la lío Pero bueno Quinta partida ganada De manera bastante sencillita Y vamos directamente Con la sexta y última Sexta y última partida Estamos en contra El crack de André M De verdad os lo digo O sea si en algún momento De la temporada Que solamente quedan Como unos 2 o 3 días Llegáis a tiltear Está feo que yo os lo diga Pero recomiendo Sabueso Lava Porque sinceramente Estoy subiendo como la espuma Así que bueno De primera jugada Deseamos buena suerte Y comenzamos con el Sabuesito de Lava Y nos va a contestar Con la jaula del forzudo Sinceramente Me atemora bastante El hecho de ver una jaula del forzudo Porque no quiero volver a enfrentarme He encontrado un mazo de gigante eléctrico Que de momento Podría ser bastante posible Así que bien Directamente de primera jugada También porque estoy Completamente loco y psicópata Vamos a hacer ya por aquí Mi globito Ya vemos Baby Dragon Que son dos cartas Que acompañarían al mazo De gigante eléctrico O también podrían llegar A acompañar al mazo De cementerio Entonces el tornado Que va a ser ahora mismo Muy bueno para ya activarse la torre Utilizando mi globito Sinceramente no veo Iba a decir No veo fallo en el problema Pero como veis Ha fallado el tornado Así que ahí está el fallo Así que genial Comenzamos tumbando La primera torre del oponente Simple y llanamente Porque ha cometido un error Que es un error Que nos puede llegar a pasar A cualquiera Vale por eso no me río de él Porque yo también he llegado A fallar tornados A la torre central En mis vídeos Así que bueno Como veis ya viene por aquí Tanto caballero como cementerio Y mira me consuela mucho Que vaya a ser cementerio Porque sinceramente Creo que contra cementerio Tenemos todas y cada una De las herramientas necesarias Para poder contrarlo A la perfección Como veis Resultado de la primera jugada Es que el rival no tiene torre Y yo tengo mi torre A 2200 puntos de vida A ver Esto en realidad No es un buen ejemplo Porque en realidad Pues si lo pensamos de manera fría Mi torre ahora mismo Pues tendría que estar a 2200 Pero su torre todavía Tendría que estar como a unos 800 o 1000 puntos de vida ¿Vale? Porque a ver Habría defendido mal Pero no tan mal Entonces por aquí este barrilcito Que sinceramente lo voy a defender Para ya comenzar a ciclar Mi megasbirro Que va a ser la carta más importante Para poder terminar con su baby Ya que de otra manera Pues no matamos al baby Y os digo una cosa A pesar de que hayamos tenido Un tan buen comienzo de partida Nunca os dejéis llevar Por la corriente ¿Vale? Porque o sea Pensad que este hombre Tiene baby, mago y tornado Cosas que defienden de verdad Muy pero que muy bien al globo Y en cualquier momento Nos la puede remontar Pero bueno Importantísimo Ya comenzar por ahí A matar al maguito Y evidentemente Gastarnos por aquí Un megasbirro Para comenzar también A matar al fortudo Como veis ya tira por ahí Su tornado Que no creo que sea capaz De evitar por lo menos Un golpecito de globo En la torre Lo cual me tiene fascinado De hecho casi dos golpes Me habría enamorado Pero bueno Metemos ya por aquí Sabusito de lava En la parte de atrás Ahora viene su caballero Al puente El cual vamos a entretener Por aquí Con mis esqueletitos Que esto está genial Y a ver Aquí creo que me va a llegar A tumbar Si no la torre entera Media torre Así que bueno Metemos ya por aquí Las flechitas Para quitarnos de encima Todos los esqueletitos Que quedan Y también al caballero Que deje de pegarme Tanto en la torre Por favor señor caballero Me está usted molestando bastante Y mira Algo muy positivo Es que se me ha quedado La torre justamente A golpe de veneno Vale Entonces vamos a meter Bueno a golpe de veneno Si vamos a meter el minero Por aquí en la parte de atrás Porque mi intención Es hacer daño en la torre Como veis ahí viene su caballero E indudablemente su tornado Pero el minero continúa Entonces pico puntos de vida Entonces otro Sabuesito lava Que aparecía mismo por aquí Para tanquear todas estas cartas Como veis aquí viene su cementerio Que no le tiene que tirar veneno Porque sería una auténtica aliada Por su parte Metemos ya por aquí flechitas Para continuar debilitando Su torre minerito En el lugar donde no lo hemos tirado En ningún momento de la partida Y ahora sí Esta va a ser la sexta Y última ganada En contra de este mazo de cementerio Donde como veis Tenemos un counter Bastante bueno En caso de que el oponente No tenga un buen ciclo inicial Así que me encanta Perfecto Voy a ir dejando por aquí el vídeo Como siempre Espero que os haya encantado Si es así Y no te olvides tampoco De que te puedes suscribir al canal De manera completamente gratuita Para ser parte de la familia De los gatitos más educados De todo Clash Royale Y ahora sí Nos vemos en la próxima Adiós Jugad cosas de feo y de malo Como estas Pero de manera moderada ¿Vale? Porque tampoco queremos Que el juego se rompa Así que tenedlo en cuenta